Protes Ahí que está ¿Qué tal amigos? Esto es... ¡Deportes! ¿Vos... también tiraste todo el año con esta, boludez? ¡Barón B! ¡Barón B! ¡Barón B! ¡Champán Barón B! ¡Muchachos, veo! ¡Puedo ver! ¡Pacho! ¡Paloilyo! El barumbe, sí, definitivamente el barumbe. Aquí estamos, esto es Deportes en el Recuerdo, como siempre, con figuras que brillaron en el exterior y por qué no decirlo, con formaciones gloriosas del deporte argentino. Molfino, con el saco recién planchado por Stevie Wonder. Y lo de hoy es de re chupete. Uy, si estos tipos se agrandaban. Uy, si estos tipos jugaban. Uy, si estos tipos pegaban. Y ua, cha-cha-pua, cha-pua. ¡Vamos! Hanson, buenísimo. Aquí están, los hermanos Santa y Klaus. Noel Ardy. Las imágenes. Año 1950, es víspera de Navidad y en las frías tierras del hemisferio norte, los hermanos Noel Ardy terminan de cargar sus últimos regalos para llevar a Argentina, su próximo destino. Chicos, chicos, carguen estos paquetes en el trineo y de paso llenen el tanque, que en unos minutos estamos saliendo. Pero todavía no han embalado los pedidos especiales. Estas pizzas son para el casamiento del gordo carna. ¡Mételas! Y este aparato con enchufe, ah, es para Silvia Zuller. Muy bien, la copa tan deseada es para la gente de Racing, también de tela. ¿Y el muñeco inflable? Ah, es para la enana feudal. Siempre nos pide lo mismo. ¡Qué juguetona! Listo el pollo y pelada la batata. ¡Vámonos, que llegamos tarde! Y así, en medio de una fuerte tormenta de nieve, suben a su trineo volador para comenzar su largo viaje. Pero antes una buena copa de champán para matar el frío. ¡Salud! Ahora sí. ¡Vamos, vamos! ¡Arre, arre! ¡Nos vamos para la Argentina! ¡Arre, arre! Y aquí la coqueta avenida del Libertador, por donde los hermanos Noel arden y circulan en medio del intenso tráfico. Al bonito ciervo que tira del trineo, lo llaman Yashocosa. Su cornamenta ha crecido gracias a las aventuras de su novia Samantha. De repente un oficial de la policía los hace detener sobre el cordón para realizarles un procedimiento de rutina. Un test de alcoholemia. Sonamos, esperemos que no salga el champán de anoche. Por detrás los rateros de siempre aprovechan para robarle todos los regalos que traían para repartir en nuestro país. ¡Qué insensibles! Para colmo de vales la baranda los delata y el oficial ha levantado una multa porque el test dio positivo. ¡Mirá! ¡Nos robaron todo! ¡Sólo nos queda una pelota! ¡Estamos perdidos! Pero eso no es nada. Hace su aparición el intendente de la Rúa, quien al detectar el estiércol del ciervo sobre el pavimento decide que la grúa les confisca el vehículo. ¡Lleven! ¡Lleven, muchachos, no más! Se van a acordar la próxima vez de llevar encima la bolsita y la palita. Y así nuestros recién llegados quedan como Dios los trajo al mundo en medio de esta misteriosa Buenos Aires. ¡Will come to Sudamérica, hermanos! Sobre las anchas veredas porteñas la compañía del balón le sirve de excusa para olvidar las penas. Pero un joven llamado Ángel Labruna que venía haciendo footing por la misma le ha sorprendido ante la habilidad de los Noelardi y los invita a sumarse a la máquina de River. Mañana es el clásico con Boca y está a punto de definirse el campeonato. Tarde Florida para el espectáculo deportivo. En el círculo central, junto a su padre Gepetto, se encuentra el ídolo de los niños, Pinocho, dispuesto a dar el puntapié inicial. El árbitro pita y comienza la encuesta. ¡La gran chimenea! Jugada combinada donde nuestras estrellas abusan del factor emocional de su adversario. ¡Mirá qué linda chimenea! ¡Qué bien puestos los regalos! ¡Qué linda que está! ¡Ay, fíjate a ver si viene Papá Noel! ¡Me parece que está llegando! ¡Sí, ya llegó! Y tiene una puntería bárbaro. ¡Qué fenómeno! Mediando el primer tiempo, el árbitro cae lesionado ante una patada en el tobillo provocada por Santa Noelardi. Y este desafortunado hecho obliga a un cambio de referí. Entrará a suplantarlo nada más y nada menos que Pinocho, quien está siendo incentivado por Davice para favorecer al equipo de Núñez. ¡Vamos, Pinocho! ¡A la cancha! En el segundo tiempo, ayudado por su mano, uno de los Noelardi abre el marcador. Pinocho dice no haber visto ninguna mano, pero su nariz dice lo contrario. ¡Que siga el juego! ¡Aquí no ha pasado nada! Sobre el final, un tacle del otro hermano tumba dentro del área a los delanteros bosteros, pero el pequeño muñeco de madera hace seguir la jugada desconociendo que otra mentira provocaría nuevos cambios en su rostro. Y cuando todos suponemos que comienza la hecatombe, la sorpresa es inesperada. Muchachos, no peleemos que hoy es 24 de diciembre. Vengan con nosotros que tenemos algo preparado. Una mesa navideña a donde ya se están sentando los contrarios Pinocho, el policía, Chepeto, la bruna de la rúa, el muñeco de la feudale, los duendes y los presidentes Davice y Macri, que también tienen una sorpresa preparada. En un acto de confraternidad han donado la recordación del partido a los hermanos Noelardi para que compren juguetes y puedan seguir con su noble tarea de hacer feliz a la gente. ¡Salud! Pero Fabri se destapa con una grosería. Davice lo recrimina y ahora sí comienza el hecatombe, la debacle total, una seguidilla de chocos bochornosos que empañan a la fiesta, que poco les duró el espíritu navideño. Vuelan las trompadas, los pan dulces, las sillas, las botellas de aquí para allá en una verdadera batalla campal sin parangón. El alcohol del champán se ha subido a las cabezas de los invitados y así los hermanos Noelardi alejados definitivamente del fútbol toman la recaudación donada para retomar su trabajo anterior. No se irán de la Argentina sin cumplir una promesa, pasar por el hospital de niños a saludar y entregar unos juguetes. De verdad fueron, ¿eh? Fueron al hospital de niños a llevarles a todos los chicos juguetes para fin de año, ¿eh? Muy bien. Le repartimos un montón de juguetes a los chicos ahora para que tengan en esta nochebuena y en esta navidad, ¿eh? Mirá esas caras, por Dios. Qué lindo. Los hermanos Noelardi. Figuras. Deja por todo el recuerdo. Muy bien. Qué talento, ¿eh? Qué desperdicio. Qué paqueteros. Vamos a nombrarlos para que usted los retenga en su memoria. Un deseo para los hermanos Santa y Klaus que por favor nos paguen las vacaciones. Bueno, muy bien. Vamos entonces a los casos de controles antiópines que dieron positivo al principio del siglo. Hoy tenemos el caso de Alejandro Mancuso. No, perdón. Alejandro Mercuso del Flamingo de la Tierra. Se levantaron 100 centímetros cúbicos de colonia Patriz. Epa. Un frasco de Garcinol, una macota virtual y una mezcladora. Y nada, llegamos a fin de año. Sí, basta. Todavía con eso. Ahí tenemos otro caso, ¿eh? Atención. El Diablo Monserrat... Monserralla. El salón ese de Almagro. Le encontraron un litro de Doggy con Casalit Lecher, una máquina de Flea llena, un cóctel de Esteptobron con rodajas de Valium y un botín rojo Topper que lo tenía cruzado en otra zona. Cuando se tiraba uno, te digo, te la mandaba adentro. Con tapones y todo. Vamos ahora sí con los equipos. Tenemos la Bologna de Italia de 1878. En el arco, Giacopino, línea de cuatro, Caccia Tore, Caccia Baccia, Caccia Fontana y Caccia Aleman. Te lo he pedido. ¿Qué morcillán? ¿Qué morcillén y qué morcillón? No sé, no sé, joven. El negro solano y ahí está. Leche, café y así está bien. Ahora sí. Pero basta, viejo. Calmate, que ya está arreglado. Ahí vamos al próximo. Este club se llama Club Social y Deportivos Músicos Argentinos que nunca, jamás, ni en pedo en toda su vida han escuchado a Mozart. Eso. En el arco, Alcides, línea de cuatro, Puccio La Pandera, Agostini, Comanche y Peluche. En medio, Lía Cruzet, su hija Karina y Miguel Conejito Alejandro. Y arriba, ¿De arriba? Y arriba nos espera a Jean Clevitt para el final del contrato. Yo voy lleno. Claro, a lo gusto. Chao. Te espero, ¿eh? Bueno, 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 che, no, no. ¡Oy, che! ¡Qué! ¡Pasta! Estoy recaliente. Estoy recaliente, en serio. Vení para acá, que estoy recaliente. Estoy recaliente. ¿Y por qué? Llegó el verano y no me entra la malla, mirá. ¡Qué! ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina